El pueblo no se ríe, el pueblo no se ríe, el pueblo no se ríe. El pueblo no se ríe, el pueblo no se ríe. El pueblo no se ríe, el pueblo no se ríe, el pueblo no se ríe. El pueblo no se ríe, el pueblo no se ríe, el pueblo no se ríe. El pueblo no se ríe, el pueblo no se ríe. El pueblo no se ríe, el pueblo no se ríe. El pueblo no se ríe, el pueblo no se ríe.